La mujer fue encontrada con vida por familiares en el mismo sitio y vistiendo la misma ropa. La mujer fue encontrada con vida por familiares en el mismo sitio y vistiendo la misma ropa de hace 18 meses, informó el medio local Tribune News. La mujer, identificada como Nininatsu Narci, de 53 años de edad, se encontraba de vacaciones junto a su hermana y su nieto en un balneario ubicado en la parte occidental de la isla de Java cuando una ola la tomó por sorpresa y la arrastró mar adentro ante la mirada impotente de sus acompañantes. Los familiares testigos relataron que, después de denunciar el hecho con la policía, éstas lanzaron una operación de búsqueda, pero, varios días después no tuvieron noticias positivas sobre la mujer desaparecida, la búsqueda terminó y la mujer fue declarada muerta. Temática, pixaba y una luz de esperanza Sin embargo, familiares de su Narci no renunciaron a la esperanza de volverla a ver con vida. El papá de la mujer desaparecida aseguró que, desde junio, tuvo algunos sueños en los que veía a su hija en la misma playa donde fue vista por última vez. Al principio no le dio importancia a sus sueños, pero el sábado pasado decidió visitar el lugar luego de haber soñado lo mismo por varias noches. Los familiares mantuvieron una búsqueda durante horas de la tarde, hasta que, cerca de la medianoche, la encontraron inconsciente acostada en el suelo, cerca de unos 500 metros de donde había desaparecido 18 meses antes. Al ser llevada a su hogar, recibió atención de médicos locales, quienes confirmaron que su estado de salud era estable y no tenía heridas graves. Desde ese momento, la mujer volvió en sí e incluso probó bocadillo y bebió agua, pero aún no recupera sus facultades de habla, por lo que no puede ser interrogada. Con información de RT en esta nota, vuelve a la vida mujer Indonesia aparece viva aparece viva mismo lugar.